Puedes observar cómo empieza, aunque no lo entiendas, nadie te lo explique. Puedes creer que estás equivocado, porque todos parecen virtuosos. Como actores secundarios, demasiado preocupados, me llevan costo al sombrero y ponen ganas de mierda. Son chicos muy listos, todos lo hacen bien, son como gusanos que no paran de comer. Aburrida, vaya generación, ser aburridos es nuestra vocación. Aburrida, vaya generación, ser aburrido, todo lo haces por instinto. Aburrida, vaya generación. Llevas con retraso, tiempo va al revés. La aburra se volvió a romper. Se intenta decirme algo, esa historia ya la sé. Puños cerrados golpean las piezas, muy arriba, muy abajo, ni delante, ni detrás. Quédate con lo que quieras, no hablaremos nunca más. A mirar el precipicio, todo lo haces por instinto. A mirar el precipicio, todo lo haces por instinto. Ven, 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 ve la mirar y salta de aquí. Ven, 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 a mirar el precipicio. Mol, ven, 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 todo lo haces por instinto. Ven, 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 ve la mirar y salta de aquí.